Vale, los agentes infligan 75 menos de daño a 15 metros, 75 de daño a 10 metros, vale, van cambiando, ¿ves? Ahora son hijos verdaderos, ¿ves? Esas son cosas chulas. El modo cada vez... El modo cada vez tiene unos enemigos, cada vez tiene unas restricciones y cada vez tiene unos objetivos. ¿Qué le da eso? Un poco más de repetibilidad, que no está mal. ¿Suficiente? No, pero un poco más. Y encima hay que hablar, porque... Vamos. Acto con el control de las cajas SHD. Vale. Vale, yo me hago... Es como... Realmente son las cosas que nos hacen hacer en la torre, ¿os acordáis? En el rascacielos. Pero también aquí, o sea... No es que hayan puesto nuevas cosas. No, es lo que ya tenían, pero puesto en otra zona. ¿Vale? Control de rehenes, hackeo de drones, seguro de la zona, hackeo de terminales, eliminación de objetivos... Lo que ya tenemos, pero en un nuevo mapa, y con contrarreloj. Vale, esta zona ya está segura. O sea, va. La otra también la tienen. Eh, han matado a alguien y no lo resucitan. ¡Mala gente! Este... ¿Dónde está? ¿Está allí? Voy a poner... Mira, y cada vez que completas un esto, te dan... Te dan experiencia. Se han ido a por los... A por los... Buah, no me da tiempo a llegar ni de coña, chaval. Nos han matado. El otro grupo está... Funator. Ah, pero pueden salir. Vale, o sea, realmente los dos grupos estamos juntitos. Y esto está mal hecho, pues entonces, ¿qué? Nos dan... Nos dan... Equipo. Aquí, aquí... Los de mi equipo no se han enterado de eso. O sea... Los de mi equipo de eso no se han enterado. ¿Vale? Madre mía. Y más equipo basura. Si ya voy full, tío. ¿Tú crees que yo quiero equipo basura? Apagado. Vale, ¿ves? Estos ya van... Un poco a lo que hay que hacer. Han ido a desactivar contramedidas unos. ¿Vale? Y mientras los otros hacen misión. Que es como se tiene que hacer. Ya no tenemos contramedidas. Con lo cual, en el primer minuto ya te quitas las contramedidas. ¿Vale? Ya no tienes ningún problema. En dos días esto ya no lo está jugando nadie. Solo los que les gusta lo mismo. Subir el reloj o llevar la pericia al máximo de todo. ¿Vale? Los auténticos... Amantes del juego, pase lo que pase. Pero yo... Con hoy... Ya, vamos. Me quedo más a gusto que el copón. ¿Por qué me ha cambiado la lanzada de nadas? Si yo no he tocado nada... Hostia, esta zona está súper bug, ¿eh? En esta zona sí me pasa algo. Es aquí donde me he quedado enganchado antes. ¿Os acordáis? ¡Mira, mira! Esta bug era el talento. ¿Por qué? ¿Por qué? Que se aproxime, que se aproxime. Por favor. Pues damos un segundo que destruyamos el servidor. Que lo podríamos haber destruido desde ahí abajo, pero bueno, desde ahí arriba. A ver, ¿dónde, enemigo? ¿Diez minutos? Nos sobran ocho. Vamos. Una vuelta, se ha vuelto a conectar. Sí, la habrá de horror, como a mí, claro. Al menos él la ha vuelto a dejar entrar, parece. De verdad, si nunca habéis jugado a esta saga... Chicos, compramos el de Division 1 ya. Que estaba súper barato y empezar a disfrutar de una de las mejores hagas del SAS del mundo. ¿Poco cuidada? Sí, pero maravillosa. Mira qué guapo, tío. Agente, has llegado al laboratorio. Necesito que estabilices el reactor. Es que es lo que te digo, pero si ya... O sea... Ya pillan tantos enemigos, luego supongo que sacaran dificultades. Ahora, localiza y destruye las válvulas de combustible. Y ahora... ¿Veis? Estas son las contramedidas. Estas cajas. Tenéis que desactivarlas desde este panel... Para quitaros los... Los aspectos negativos. Que son tres. ¿Veis que ya están positivos debajo del mapa? En el tiempo. Que ya están en verde. Pap, pap, pap. Eso es que ya hemos recuperado... Y no tenemos ninguna contramedida. Vale, son dos grupos de cuatro, pero realmente están juntos. ¿Vale? O sea... Es como un array. O sea... Ni más ni menos. Pero por objetivos. Así... Más pequeñitos, digamos. Lo veo interesante, ¿eh? Interesante, pero no lo digo. Insuficiente. Si todo el contenido que tiene el juego ahora mismo... Lo hubieran sacado más o menos seguido. Vale. Y aún estuviesen preparando el modo supervivencia... Para cuando la gente ya se aburriese de este modo... Madre mía. Este hubiera sido el juego del año durante años. No, que hay que darle de tiros, ¿no? Vamos a buscar el núcleo magnético. Ya no hay núcleo magnético. Eh, habrá que salir de aquí, ¿eh? Dale. Ahí. Sí. Vale. Dale, dale, dale. Vale, hay que estabilizarlo, ¿eh? Voy, 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 compañero. Ya no hay torreta que valga. Y fijaros bien porque va saliendo equipo por todos los sitios. O sea, venir con espacio, ¿vale? O sea... ¡Dispara, dispara, dispara! Hay que ir girando eso, ¿no? Para que se abra, dispararle y ya está, o sea. O sea, que ha salido. Bueno, al menos las cosas parece que salen... Bueno. Mira, te dice el rank pobres de cada objeto. Bueno, no, solo te lo dicen este, no sé por qué. Pero si es que, claro, es que sí, es que... Demasiado... Esto, o ponen un modo heroico... O en dos días... Lanza una bengala para que Torres sepa que ya estás. Esto ya no está jugando nadie, ¿eh? Bueno, el P3 ya directamente, ¿eh? Yo creo que luego le van a poner dificultades. Para que tenga un poco sentido subir la pericia, que es lo que estábamos hablando antes. Reactor estable, ¿eh? Como ha cambiado todo. Es que es un rus, es que al final... Es que es un rus todo, ya. Pero si ya te haces las... Las lights en... Tranquilos, chicos. ¡Yo solicito! Va, va, venid aquí, venid a dispararme a mí, va. Atreveros, cazadores. Me cago en todo lo que se menea, va. A lo mejor al principio del juego os temíamos. Ahora sois unos simples renegados sin arma. Que solo se merecen la muerte. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Tranquilo, tranquilo. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Pum! Macarena. Está, está, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, que está muerto, que está muerto. ¡Ja, ja! Hoy has hecho algún periódico, agente. ¡Axtracción, extracción! Un agente se ha vuelto a conectar. Un agente se ha vuelto a conectar. ¡Vámonos paraiantar. Un agente. ¡ step, saludo! Siete. Gracias por ver el video.